Hola, ¿cómo estás? Hace cuánto fue tan pronto ya te vas Lindo volverte a ver, lo sé Yo también, hasta luego Salvaje, arranca lo que queda de mí Salvaje, tal vez así me olvidé de ti Salvaje, al verte ya no pude seguir Salvaje, sentía que me hacías vivir Salvaje, arranca lo que queda de mí Salvaje, tal vez así me olvidé de ti Salvaje, al verte ya no pude seguir Salvaje Pensamos que se había armado así Y todo finalmente cuadraba Qué lástima que no pudo seguir Bordido estoy, no sé qué hacer Una solución no sé cuál es Decime Se la vi, qué más da Volveré a empezar ¿En qué quedo ahora? Salvaje, arranca lo que queda de mí Salvaje, tal vez así me olvidé de ti Salvaje, al verte ya no pude seguir Salvaje, sentía que me hacías vivir Salvaje, arranca lo que queda de mí Salvaje, tal vez así me olvidé de ti Salvaje, al verte ya no pude seguir Salvaje Olvídalo, oblí trouxen, olvídalo Dímelo, 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 dímelo Olvídalo, olvídalo, olvídalo Oh, dímelo ¿En qué quedo ahora? Deja que se desmoroné Deja lo que pueda Que tanto florecer Deja que se desmoroné Deja lo que pueda Que tanto florecer Salvaje Arranca lo que queda de mi Salvaje Tal vez así me olvide de ti Salvaje Al verte ya no pude seguir Salvaje Sentía que me hacías vivir Salvaje Arranca lo que queda de mi Salvaje Tal vez así me olvide de ti Salvaje Al verte ya no pude seguir Salvaje Olvídalo, olvídalo, olvídalo Dímelo, 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 dímelo Olvídalo, 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 olvídalo Dímelo Y lo haré todo después Al verte ya no pude seguir Olvídalo, 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 olvídalo 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 Gracias por ver el video